Ya está Jaime Correa con nosotros en la línea para platicar un poquito más acerca de todo este tema que surgió justamente el día de ayer. Así que te saludo con mucho gusto, Jaime. Bienvenido aquí a Café Caliente. Estamos Mariana, Virginia y Munir. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para todos y muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Oye, bueno, sabemos que conoces muy de cerca el fútbol femenil. Estuviste dirigiendo a Pachuca Femenil. Y el día de ayer salió esta propuesta por parte del Senado, donde lo que quieren es tener mucha más equidad en el tema de los salarios. No es pagarles igual a los hombres y a las mujeres, sino simplemente tener como una base salarial para partir de ahí y que los sueldos entre las mismas jugadoras no sean tan disparados y no haya tanta diferencia entre una jugadora y la otra. ¿Qué te parece todo este tema? Pues fíjate, Mariana, que al final de cuentas, como lo mencionas, hace por ahí cerca de dos años estuve en la categoría femenil, diciendo Pachuca, como lo mencionaste. Y creo que la liga femenil en sí, como primera parte, creo que va creciendo bastante. Yo creo que ha tenido una evolución importante. Y yo siento que en algún momento las mejoras de lo que mencionas, las mejoras económicas, mejoras en alguna otra situación que ellas se requieran, va a llegar. Entonces van en camino de ello. No se me hace una idea tan mala, digámoslo así. Sabemos que va caminando bien el tema y creo que en algún momento va a llegar ese tipo de situaciones. Y creo que la jugadora de fútbol estará muy contenta en algún momento con lo que percibe económicamente, dado que va en un crecimiento importante esta categoría. Jaime, te saluda Virginia Ramírez. Con tu experiencia en el fútbol femenil, ¿no crees que es dar pasos agigantados? Sabemos que también el fútbol varonil en sus inicios también inició de una manera. Y la verdad es que los jugadores ganaban muy poco en aquel entonces. Yo creo que incluso ni dinero para grandes uniformes había, ¿no? Y ahora las mujeres en un inicio se empezó con un sueldo muy bajo. Cada año van incrementando, cada año van ganando más, cada año se le está dando más prioridad. La liga está creciendo y está teniendo más patrocinadores. ¿No crees que es hacer esto a marchas forzadas? No, como te lo mencionaba, mira, Virginia, de alguna forma tú lo mencionaste bien. La liga va en crecimiento. En general, esta categoría ha sido muy importante no solamente para los equipos que tienen de alguna forma primera división. Creo que en todos los estados a nivel nacional y no se habla internacional, el fútbol femenil va en ese crecimiento. Como te lo menciono, yo creo que hay que ir paso a paso. O sea, no acelerarnos a algo que se va a dar, porque al final de cuentas, si esto sigue como viene, pues en algún momento se va a dar todo solito. Entonces, creo que el ir paso a paso, el ir mejorando en todas las condiciones para las mujeres es importante. Y como te lo menciono, creo que si se hacen bien las cosas, adecuadamente, paso a paso, escalón a escalón, van a llegar al momento en donde van a, de alguna forma, a percibir lo que cada una vale como tal dentro de la cancha, como fue el jugador de fútbol y como lo mencionaste. Javier, buenos días. Munir acá. ¿Qué cambios harías en la estructura del fútbol femenil para favorecer y mejorar las condiciones que piden? Porque no solamente es el aspecto económico. Muchas veces piden tener las mismas condiciones de alimentación, de seguridad, de uniforme, de apoyo, en cuanto a otras situaciones que el fútbol varonil no se tiene que enfrentar, caso de los embarazos, caso de estudiar. Hay jugadoras que ganan o ganaban 3,500, 4,000 pesos mensuales, cantidad que tú lo sabes perfecto, no alcanza absolutamente para nada. Los que estuvimos en Fuerzas Básicas, tú lo sabes perfecto. Cuando eres chavito, pues te dan tu 500, te dan 1,000 pesitos, 2,000 pesitos. Cuando estás apenas en la estructura de Fuerza Básica y dices, pues me compro unos zapatos. Pero cuando ya tienes que enfrentarte al mundo laboral, tienes una familia, 3,500 pesos, 5,000 pesos, incluso 6,000, 7,000, no te alcanza absolutamente para nada y más cuando te dedicas de tiempo completo a tu deporte. Entonces, ¿qué cambio estructural harías al fútbol femenil? Bueno, eso que dices es cierto. O sea, de alguna forma sé que son a lo mejor situaciones un poco diferentes. Lo vivimos como tal en un vestidor, como mencionas, dado que hasta la preparación física con las mujeres es un poco diferente a lo que son los hombres. Entonces, dado la fisionomía de cada uno, pues yo creo, mira, de entrada comenzar con, a lo mejor con, como lo hizo Pachuca, que cada equipo tuviera su cancha, digamos, lo especial para ellas, su espacio en cuestión de vestidores, de algún, pues sí, un complejo femenil completamente, como lo tiene Pachuca y por ahí a lo mejor lo tiene algún otro club. Creo que empezar por ello, después, claro, o sea, los viajes, como mencionas, después el hecho de la seguridad que le puedes dar a una mujer, creo que empezar por ese tipo de situaciones sería algo muy bueno. Claro que después de ahí, lo que tú rindas o correspondas en la cancha, pues claro que va a venir la recompensa en lo monetario. Y sí, es cierto que con los sueldos que están en estos momentos o hace algunos años, pues sí era imposible que te alcance para muchas cosas, dado que una mujer a lo mejor requiere de un poquito más de cosas que un hombre. Pero como te digo, yo creo que van en ese buen camino. Creo que han demostrado, como lo vuelvo a mencionar, dentro de la cancha. A mí me encanta ver el fútbol femenil, me encanta ver jugar el hecho de cómo son tan leales en muchas situaciones. Y esa parte creo que las va a llevar en algún momento a percibir lo que ellas quieren. Ojalá, como te digo, ojalá que ese pasito a pasito que va sea sólido, sea bueno y que, como te digo, no muy lejano, a mediano plazo, tal vez puedan ellas de alguna forma percibir lo que es justo y lo que es recomendable para ellas. Ahora, ¿qué podemos esperar de los equipos que quizá no tengan el mismo poderío económico que los otros equipos grandes? Por ejemplo, hablando del tema de Monterrey, de Tigres, obviamente Pachuca, Chivas, América, son equipos que obviamente sí podrían poner una base salarial mucho más justa, pero hay equipos que quizá no puedan brindar lo mismo. Entonces, ¿para ti dónde está ese punto de inflexión para que estos equipos que quizá no tengan las mismas condiciones económicas no se queden atrás? Fíjate que una de las situaciones que a lo mejor es muy visible es que tal vez la federación a esos planteles o a esos equipos pues pudiera de alguna forma ayudarlos económicamente, a lo mejor directamente a la parte femenil para de alguna forma poder equilibrar un poquito todo, porque como lo mencionas, claro que Tigres, claro que Monterrey, Chivas, América, el mismo Pachuca, arman planteles con un potencial económico sobre todo, por eso también ese tipo de jugadoras. Y hay equipos que sí, les ha costado bastante el hecho de poder desarmar o de poder invertir de alguna forma lo necesario para que tu equipo sea competitivo. Yo creo que una posibilidad, tendría que plantearlo en la federación, sea ese, que a lo mejor por torneo, como lo hacen a veces en otras ligas, en la NBA, por ejemplo, en cuestión de que si el equipo fue tal vez el último, pues tenga algún beneficio, alguna ayuda de la federación en sí o de los mismos equipos. Yo creo que es solamente ponerse de acuerdo, pero es una de las posibilidades que podría ser. Perfecto, Jaime. Oye, ya para terminar, ¿te gustaría volver a dirigir en la Liga Femenil o qué planes traes? Cuéntame. Fíjate que mi plan, bueno, sí es dirigir. Ahorita tenemos un proyecto, fíjate que les comento así rápido, aquí en Durango, donde soy yo, tenemos una tercera división que va caminando bastante bien. Tenemos cerca de tres, cuatro meses. Es un proyecto totalmente formativo. Entonces vamos en ese camino. Pero claro que siempre tengo la cosquillita de volver al banquillo. Yo estuve hace pocos meses todavía en Mazatlán, en la categoría sub-20. Y bueno, ahora este semestre lo aproveché para este tipo de proyectos, pero claro que estoy con la cosquillita de volver al banquillo. Ojalá que se dé. Y claro que no se ha cerrado a ninguna categoría ni a ninguna división. Yo lo que quiero es de alguna forma también seguir aprendiendo, seguir creciendo en esta parte ahora como entrenador. Y ojalá que se nos pueda dar en estos días para poder dirigir el próximo torneo. Oye, y en el tema varonil, rapidísimo. ¿Qué crees que pase con el tema de los directores técnicos mexicanos? Que hoy estamos viendo que en la liguilla solamente hay un director mexicano, un director técnico mexicano de 10. ¿Qué crees que sea lo que está pasando? ¿Qué hace falta? Sí, fíjate que hace años, si te das cuenta, en primera división de los 18 siempre somos pocos los mexicanos. Por ahí de repente ha aparecido Jaime Lozano, que ahora está en Selección Nacional. Ahora apareció el técnico que está en Juárez, que no recuerdo bien su nombre, que era joven también para... Entonces yo creo que yo alguna vez lo comenté con Jaime. Ellos eran nuestra punta de lanza. Yo creo que si en un momento ellos empiezan a trascender o hacer muy bien las cosas, pues de alguna forma se abre el panorama nuevamente para los mexicanos. Creo que en este momento no hay confianza en el técnico mexicano, sinceramente. El que está, bueno, tiene su prestigio, tiene su jerarquía ya ganada de hace años, no de la actualidad. Entonces yo creo que en algún momento los directivos tendrían que voltear a ver el mercado mexicano, porque hay mucho talento ahora como entrenador, muchos jugadores de fútbol que tuvo carreras brillantes como jugador y que creo que en algún momento lo pueden hacer como técnico. Entonces creo que es confianza, es creer en el mexicano, porque realmente, como lo mencionas, somos muy pocos los que estamos en la actualidad como tal en una primera división. Y sabiendo que hay demasiados, sabemos muchos que tenemos esa ilusión de dirigir primera división, pero bueno, digo, hay que luchar contra ello, hay que tratar de demostrar cuando tengas la oportunidad de estar por ahí en algún equipo a lo mejor el talento, la capacidad que tiene el técnico mexicano y que ojalá en un futuro mencionemos las cosas al revés, que sean pocos los extranjeros que estén dirigiendo en México y que sea la mayoría de mexicanos. Oye, Jaime, ya la última para despedirte. Si fueras a dirigir mañana la selección mexicana frente a Honduras, ¿cómo paras a la delantera del equipo nacional? No, mira, yo de entrada en mi 9 sería el Chaquito Jiménez, de entrada. Bien. No, no lo pones. No, dijo que no lo pones. No, sí, no. Dijo que sí. De entrada en mi 9 sería el Chaquito Jiménez. Bien, bien, Jaime. Bien, te quiero para mi Toluca, bien. Oye, ya te iba a colgar el teléfono. Adiós. Porque te digo una cosa, digo, dentro de los tres, son grandes jugadores, pero creo que el Chaquito está por encima de los otros dos. Entonces, ahí se ve Chucky, Lozano, por izquierda y por derecha. Tengo un poco de duda porque realmente no hay un jugador que realmente me llene todavía, porque el Tecatito andaba bien, pero ahora con las lesiones, regresó a México, pues le ha costado bastante retomar su nivel. Pero por ahí podría ser Antuna, que creo que cumple las expectativas de lo que queremos. Y bueno, en este momento sería ese el tridente ofensivo. Y atrás del Chaquito pondría el Chiquito Sánchez, que anda en un nivel espectacular. Ok. Me encantó tu respuesta justamente. Coincido totalmente contigo en la parte del extremo por derecha. Está Antuna, pero sin problema. Para mí podría estar Tecatito Corona, que con una pierna medio chueca, juega 20 veces más que lo que te entrega Antuna. No lo sé, no, no, tampoco, tampoco, tampoco. Pero me caíste muy bien. Te quiero para mi Toluca en unos años, ¿eh? Ahora resulta. Algo quiere, ¿eh? Y no es dinero. No, coincido, coincido. Pero si lo de Chaquito sí es sí o sí. Eso sería él y diez más. Sí. Perfecto. Y una pregunta más, Jack, del Chaquito. Muchos dicen que, pues, es un jugador muy bueno en el Feyenoord, pero que no se le ha dado la selección, que no es un jugador de selección, ¿no? ¿Cómo podemos decir lo contrario de Antuna, que es un jugador que con su club no le va tan bien, pero que en la selección le va muy bien? ¿Qué podríamos hablar de esto de Chaco Jiménez? ¿Crees que realmente la selección no se le dé? ¿O le falta como esa...? Yo siento que le falta como esa seguridad que le den de ser titular. Tú lo vas a decir. En lo personal, yo veo que aún él no siente esa confianza de, no solamente ahora de Jimmy, sino del Tata Martín en su momento, porque, digo, lo dejó en un momento importante por llevar a Funes Mori. Entonces, creo que él como que aún no tiene esa confianza. Él no se siente todavía confiado de poder ser el nueve titular de la selección, pero es a base también de lo que a lo mejor él siente en el entorno. Pero creo que en cuanto a esa situación de confianza le pase, créeme que va a ser, no sé, el nueve de aquí a ocho años, porque la calidad que tiene, el talento que tiene, el nivel en que está, te lo digo sinceramente, está por encima de varios que están en esa posición. La cosa es que hay que esperarlo. Aparte, de alguna forma no nos esperemos. Es un chico que tiene 21 años, 22 años, o sea, es joven todavía. Entonces, tampoco es de que ya tenga 35, que ya sea un jugador que tiene todo hecho, no, él está demostrando en el Feyenoord lo que es capaz de hacer. Incluso te puedo decir que tal vez ahora en diciembre, o sea, no siga más en el Feyenoord, a lo mejor va a un equipo grande de Europa, no sé a cuál, o vaya a una liga importante, y ahí qué vamos a decir. O sea, muchas veces decimos, no, es que, pero bueno, el chico está en ese proceso, y esperemos que a futuro sea nuestro nueve en selección nacional. Perfecto, Jaime. Muchísimas gracias por regalarnos esos minutitos para Café Caliente, y cuando vengas aquí a la Ciudad de México, nos avisas para que se des una vuelta aquí a los estudios de Caliente TV. Claro que sí, con mucho gusto. Y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, eh. Les mando un abrazo. Gracias a ti, Jaime. Cuídate.